¡Gracias! Y cómo ellos se frustran cuando las cosas no van como ellos esperan, como ustedes pueden ver. Pues estando ahí, nos dimos cuenta que en la pista de hielo iban a tener un concurso de bikini. Y claro, a Claudio, mi camarógrafo, no se lo quiso perder. Y realmente las tomas fueron muy, muy buenas, especialmente para todos ustedes los caballeros. Así que señora, si está su esposo enseguida de usted, no lo pedisque, deje que se dé un taquito de ojo con estas jóvenes tan guapas. Y pues como ustedes pueden ver, aquí le tenemos a las tres ganadoras. La que ganó el primer lugar fue la rubia. Y a Claudio le encantó tanto que después de que se fueron todos, le tuvo que pedir su autógrafo. Usted necesita...